Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 4, versos 26 al 34 Parábola del crecimiento de la semilla Parábola de la semilla de mostaza y el uso que Jesús hacía de las parábolas Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra semilla en la tierra que lo mismo da que esté dormido o despierto que sea de noche o de día la semilla nace y crece sin que él sepa cómo y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga y cuando ya el grano está maduro lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha también dijo Jesús ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿o con qué podremos compararlo? es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas del mundo pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto con ramas tan grandes que hasta las aves pueden ponerse debajo de su sombra de esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas según podían entender pero no les decía nada sin parábolas aunque a sus discípulos se los explicaba todo aparte en la parábola del crecimiento de la semilla se hace alegoría de la semilla que es echada en la tierra y sin poder tener una explicación de cómo crece día y noche sin que el hombre pueda comprender cómo evoluciona así como la semilla en la tierra es la palabra de Dios en el hombre si el hombre mira a Dios a través de la palabra así crecerá como crece la semilla echada en la tierra la palabra de Dios es viva y eficaz tiene poder para transformar vidas para salvar almas y está llena del Espíritu Santo como cristianos tenemos la responsabilidad de llevar su palabra y esta palabra se siembra en la persona pero el crecimiento la da al Señor nada ni nadie podrá detener la palabra de Dios esta seguirá sembrándose en los corazones de los hombres para siempre el propósito del Señor en nuestras vidas es grande y maravilloso empecemos a sembrar la palabra de Dios y el tiempo y el Señor perfeccionará el crecimiento espiritual en el hombre la semilla de mostaza es un grano de forma esférica que mide de 1 a 2 milímetros de diámetros y se convierte en una planta que alcanza hasta 4 metros se convierte luego en un arbusto muy grande y se extiende de forma horizontal de tal manera que las aves se cobijan bajo sus ramas en este evangelio el reino de Dios se compara como un grano de mostaza y nos enseña a ver la grandeza de lo pequeño y a ver más allá de las apariencias Jesús vino como el más pequeño y humilde y se convirtió en el salvador del mundo así mismo es el cristiano empieza con una voluntad débil pequeña e indecisa pero cuando más se acerca a la presencia de Dios se convierte en una fe poderosa fortalecida para dar apoyo y luz a los demás Jesús es el hombre que sembró la palabra de Dios en el campo que es el mundo aparentemente eran muy pocas las personas que obedecían sus enseñanzas pero al pasar el tiempo la palabra ha sido sembrada en el corazón de muchas personas en todo el mundo de tal manera que el reino de los cielos Dios ha llegado a ser grande en todas sus dimensiones y se ha convertido en el refugio de todo aquel que adora y glorifica el nombre de nuestro Padre Celestial la palabra de Dios es enviada a todos pero no puede ser entendida por aquellos que no tienen interés con corazones endurecidos que no tienen respeto para las cosas de Dios ellos no pueden producir fe en el Señor y no entenderán su palabra solo los que han aceptado Jesús en sus corazones y tienen hambre y sed de conocer a Dios sinceramente a ellos les será revelado todo el misterio del reino el Señor nos dice en su palabra el que busca haya y al que llama se le abrirá depende de nosotros buscar la verdad que está en Cristo Jesús Oremos conforme al Evangelio de hoy Señor y Dios nuestro una vez más engrandecemos, bendecimos y alabamos tu nombre siempre a través de tu palabra nos edificas hoy nos hablas tres parábolas hermosas aquella que es la semilla que un hombre siembra en el campo y ésta crece sin que él sepa cómo dándonos una hermosa ilustración de que el reino de los cielos ha comenzado pequeño y hoy día se ha extendido por el mundo esto nos es una maravillosa motivación en nuestra vida que regocijo tan grande saber que tu palabra que tu maravillosa salvación se extenderá sobre la vida de todos los hombres es tan hermoso Señor comprender tu mensaje ser bendecidos a través de él también nos muestras la parábola de la semilla de mostaza siendo la más pequeña entre las semillas de la huerta del campo pero ésta llega a ser grande al punto que las mismas aves llegan a reposar en ella Señor aunque nuestro principio muchas veces es pequeño tú nos ayudarás a crecer y desarrollarnos de una manera tan grande y en esto Señor está fundamentada nuestra fe que lindo es saber que tú nos ayudarás tú harás que el crecimiento en nuestra vida espiritual sea evidente yo oro por todos mis hermanos y hermanas para que al recibir estos mensajes tan maravillosos su entendimiento pueda ser bendecido y puedan cada uno de ellos comprender tus palabras por favor derrama tus maravillosas bendiciones sobre nosotros en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo Amén Amén